¿Qué famoso llevarías tú al programa para hacerle un cambio? A mí, quien me encantaría llevar y además por toda esta polémica entre comillas que a él me parece muy divertida, sería Sergio Ramos. Me encantaría. ¿Qué te parece su look porque da mucho que hablar? Bueno, la moda habla y al final es un lenguaje y a través de la moda pues expresamos. Yo creo que lo que él quiere decir es que, aparte del fútbol, él quiere ser tendencia y la mejor manera de llamar la atención es a través de su look. Puede gustarnos más o menos, pero el mensaje lo ha conseguido, ha llamado la atención y ahora se habla de su boina, de los colores, se le compara con personajes. Es un poco hortera. Pero es futbolista.